que murió en la madrugada de hoy mientras recibía atenciones médicas en el hospital doctor Luis Eduardo Aibar, también conocido como Morgan, uno de los siete menores fugados del centro de evaluación y referimiento del menor ser menor ubicado en el sector de Cristo Rey en el Distrito Nacional, tras resultar herido la madrugada de ayer al enfrentar a tiros a una patrulla policial que lo localizó y trató de apresarlo cuando transitaba en una motocicleta por debajo del puente, profesor Juan Bosch, en compañía de un presunto delincuente. La denuncia presentada en su contra en la unidad de atención a víctimas Cubina la señora Lucía Balas, de 38 años Cubina la señora Lucía Balas, de 38 años